Para tener un grupo que logre conectar con el pueblo, se necesita de carisma, gracia y armonía. Ellos tienen todo para llegar. Su nombre es Sky Van. Llegó mi merengue, ay que yo me vuelvo loco, es verdad. Y se anturó al monte, ay que me siento prendido, y se anturó al monte, ay que me siento prendido. Y así me grabaron, ay el merengue es mío, y así me grabaron, ay el merengue es mío, es verdad. Y le gusta a ella, Juan Carlos, ahí en Bonao, y lo tira a la placeta, sí. ¡Vamos, que dice! ¡Rumba! ¡Está en el Pacuol! ¡Díselo tú de nuevo, Joaquín! ¡Vamos, Sele! ¡El corte que revienta! ¡El único swing del nuevo milenio! ¡Hasta en el Pacuol! ¡Esa ropa negra! ¡Esa ropa negra! Dice el Turalmonte, ay, la quiero y la quiero Dice el Turalmonte, ay, que la quiero y la quiero Cuando yo soy triste, ay, ella es mi consuelo Cuando yo soy triste, ay, ella es mi consuelo, es verdad Dice el Turalmonte, ay, ella es mi consuelo, es verdad El acordeón Power La vida grandiscular Segura Abaixicio Le mando una pena, ay, le mando un teñazo Le mando una pena, ay, que le mando un teñazo Pa' que me respete, ay, yo no soy muchacho Pa' que me respete, ay, yo no soy muchacho, es verdad Pa' que me respete, ay, yo no soy muchacho, es verdad Pero que me respete, ay, yo no soy muchacho, es verdad El caribán Seguimos arriba, y adelante Iván Rodríguez En San Javier En San Javier Y para el mundo Sky Bars Ahora dices que mi amor ya no te importa nada Que todo entre los dos hoy es agua a pasar Que de mi ya ni te acuerdas Que lo nuestro terminó Ya no le sigas mintiendo a tu corazón No tiene caso que sigas hablando así Los dos sabemos que manda en tu corazón Yo te aconsejo que no hables más de mi Si no me quieres ya calla y demuéstralo Si ya no me quieres para que me llamas Si ya no me quieres para que me buscas Si ya no me quieres porque te preocupa Si como, si duermo, si vivo, si muero Si ya no me quieres no hables de mi Suéltame la tienda que seas feliz Si es que en tu vida ahora tienes otro A mi no me llames que no soy un tonto Yo te he hablado de ti Yo te he hablado de ti Ni siquiera con mi almohada Ni siquiera con mi almohada Porque todo entre los dos hoy es agua a pasar Ni siquiera con mi almohada No tiene caso que sigas hablando así Los dos sabemos que manda en tu corazón Yo te aconsejo que no hables más de mi Si no me quieres ya calla y demuéstralo Si ya no me quieres para que me llamas Si ya no me quieres para que me buscas Si ya no me quieres porque te preocupa Si como, si duermo, si vivo, si muero Si ya no me quieres no hables de mi Suéltame la rienda que seas feliz Si es que en tu vida ahora tienes otro A mi no me llames que no soy un tonto Qué lindo, Oscar, qué lindo Si hombre, sí Pero qué banda, qué Esca y va Si ya no me quieres no hables de mi Si ya no me quieres no hables de mi Suéltame la rienda, que serás feliz Si es que en tu vida ahora tienes otro A mí no me llames, que no soy un tonto Si ahora me quieres, no hables de mí Suéltame la rienda, que serás feliz Si es que en tu vida ahora tienes otro A mí no me llames, que no soy un tonto Si ya no me quieres, si ya no me amas No me llames más Aquí estoy con los chicos de SkyBand ¿Dónde? Nuestro límite es el cielo Así mismo es, un grupo que lo tiene todo Chicos, cuéntenme cómo van las actividades Cómo va su movimiento musical El proyecto va bien hasta ahora Nuestro límite es el cielo, ¿verdad? Ah, no, no El proyecto va bien hasta ahora Solo tenemos un año en la calle Y estamos bien Pero está sonando muy bien el tema No me llames Sí, ese es el corte que estamos promocionando ahora No me llames Qué bueno, ahí estamos viendo en pantalla Los números de contactos Para que usted disfrute de la calidad de este grupo Y los contrate 8-7-5-3-15-13 con Oscar Núñez Qué maravilloso que podemos despedir la tarde Con buena música Hasta mañana Sky Van ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vente, mano, rubio! ¡Y seguimos! En el amor todos tenemos por lo menos una historia Quien no ha vivido por amor un día de gloria O quien no ha sido víctima de desección En el amor quien no ha pasado alguna noche de locura No ha tenido alguna noche de penumbra ¿Por qué será que eso nos pasa por amor? Es que el amor causa dolor así como felicidad Nos quita todo así como nos flora Es que el amor nos hace bien, nos hace mal Es que el amor es esa fuerza que nos lleva donde el quiere Y hace con todo siempre lo que él prefiere ¿Por qué será que eso nos pasa por amor? Es que el amor, es que el amor ¡Leli! 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 En el amor todos tenemos por lo menos una historia Quien no ha vivido por amor un día de gloria O quien no ha sido víctima de desección Es que el amor causa dolor así como felicidad Nos quita todo así como felicidad Nos quita todo así como nos flora Es que el amor nos hace bien, nos hace mal Es que el amor es esa fuerza que nos lleva donde el quiere Y hace con todo siempre lo que él prefiere Y hace con todo siempre lo que él prefiere ¿Por qué será que no nos dejan decidir? Es que el amor, es que el amor es el alma del todo Y es que el amor no pude en el lodo, no lleva a la luna, no se ahoga en el mar Y el amor nos da vida, y es tan necesario para vivir Así es el amor, el amor es cosas bellas La, 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 el amor es un dilema